¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Seguro que deseando leer buenos libros ahora que llega la primavera, esta tan calurosa que nos ha venido como muy de repente y que tenéis seguro que muchísimas ganas de leer las grandes novedades que están entrando de cara al día del libro. Sabéis que ahora es un mes fantástico para leer librazos y grandes autores, como por ejemplo Kate Morton, que Kate Morton seguramente recordáis ya el jardín secreto, el cumpleaños secreto que hizo hace ya bastante tiempo, bueno, nos tenía ahí un poco olvidados y de repente irrumpe en el panorama literario con De vuelta a casa, que es una novela fascinante ambientada en Australia. El paisaje aquí juega un lugar importantísimo dentro del libro, pero sobre todo el jardín de una casa donde sucede un asesinato en la nochebuena del año 1959 en el que toda la familia parece asesinada, menos el padre y un bebé que desaparece, que nadie sabe qué pasa. ¿Qué pasa? Os animo a que lo leáis porque os va a dejar de verdad con la boca abierta, tenéis que leer a Kate Morton. Hablando de secretos y de misterios, pues tenemos el gran libro del Viralindo, que también era una de las esperadísimas de esta primavera, y bueno, pues en la boca del lobo nos va a meter, pero de lleno, en la boca del lobo de una aldea llamada la Sabina, de mano de una niña que acude con su madre a visitar la aldea, que le trae recuerdos de infancia, y bueno, pues en esta aldea no todo es tan bonito como parece, pasan cosas buenas, pasan cosas menos buenas, hay secretos que de repente irrumpen en la vida de uno para cambiar la trayectoria o el rumbo que llevan, y bueno, yo lo que creo es que meterse en la boca del lobo del Viralindo merece muchísimo también la pena, y creo que tienes que leerlo, vaya, es de obligada lectura. Maggio Farrell, bueno, de este, es que simplemente decir, el retrato de Casada, y que nos adentra en la Italia renacentista de los Medici, poco más hay que apuntar. Es cierto que sigue recuperando aquí a esos personajes femeninos fuertes, un poco vapuleados, que ya vimos en Hamnet o en otras novelas suyas, pues en el retrato de Casada nos lleva, nos habla de la vida de Lucrecia de Medici, por ejemplo, una vida interesantísima, y bueno, lo que hace aquí es, digamos que revivir muy bien todo lo que acontecía entonces en esa época, en la Italia de esa época. Bueno, Maggio Farrell, creo que vais a pasar un rato de lo más agradable, igual que lo vais a hacer con Martínez de Pisón y sus Castillos de Fuego si lo leéis, porque Martínez de Pisón es otro de los autores que nunca deja indiferente, nunca, jamás. ¿Qué pasa con Castillos de Fuego? Que ha cambiado un poquito aquí también su estilo, se ha renovado y ha hecho una novela coral en la que decenas de hombres y mujeres, en el año 1939, digamos que los lanza aquí en las páginas de este libro, para contarnos qué sucedía, cómo era la vida en ese momento, qué penurias pasaban, el tema del extraperlo, está muy, muy, recorre muchísimo todas las páginas de este libro, y bueno, creo que es una historia que merece mucho la pena leer, creo que es uno de los mejores libros de Martínez de Pisón, es decir, lo han comparado ya con las novelas de Galdós e incluso con la colmena de Zela, con eso lo digo todo. O sea, que Castillos de Papel hay que apuntarlo como libro súper recomendado, ¿vale? Otra de las autoras esperadas, Rosa Montero, que Rosa Montero aquí me alegra mucho haber recibido esta novedad porque hacía mucho que no escribía novela de la policiaca, ¿qué pasa? Que este es un libro a cuatro manos, lo hace con Oliver Truc, que es uno de los escritores de novela policiaca más importantes de franceses, y viene con La Desconocida. Esta historia la ambienta en Barcelona, en pleno puerto marítimo, donde un guardia de seguridad, pues, deambula una noche haciendo su servicio y se encuentra en un contenedor a una mujer herida, acurrucada, y bueno, cuando llaman los mozos, llaman a la ambulancia, acuden, la chica ha perdido la memoria hasta tal punto que no recuerda ni siquiera cuál es su lengua materna, que no es el castellano. Por tanto, todo apunta a que puede tratarse de una trata de mujeres, pero cuando terminas de leer el libro te das cuenta de que es el final tan deslumbrante que todo va mucho más allá de una trata de mujeres. Tenéis que leer esta sorprendente novela que os va a dejar en vilo, como la empecéis por la noche no dormís, eso ya os lo digo. Y bueno, el libro de Óscar Martínez, el eco pintado de Siruela, a Óscar Martínez, un albaceteño, un almanseño nuestro, que queremos muchísimo, que ya nos gustó mucho los umbrales, que publicó hace también un par de años, viene con el eco pintado, viene con la esencia suya que tiene de no quedarse en la mera explicación de lo que es un cuadro, los detalles de un cuadro, de una obra artística, sino que lo compara, hace una comparativa de cómo a través del arte y a través de esa simbología de cuadros de hace muchísimos años podemos hablar del presente, cómo esos cuadros se adelantaron también un poquito al presente y que reflexionemos también sobre temas como el cambio climático o temas de actualidad simplemente. Y esto nos hace reflexionar en este libro Óscar Martínez, con el eco pintado, que espero que además si estáis por aquí, pues él hará firmas y cosas también el día del libro, estáis pendientes porque lo podéis llevar además firmado. Y Julián Navarro también ha cambiado aquí mucho su estilo porque ha dejado a un lado la ficción, esas novelas maravillosas que venía haciendo y nos escribe también aquí un ensayo maravilloso que se llama Una historia compartida. ¿Por qué es compartida? Porque aquí lo que ha hecho ha sido recuperar a esas grandes mujeres interesantes de la historia, Cleopatra, Elena de Troya, Frida Kahlo, y lo que ha hecho ha sido montar una historia no solamente de mujeres, sino de las mujeres acompañadas por ellos. ¿Qué sería de Frida sin Diego Rivera? ¿Qué sería de Elena de Troya sin París? ¿Qué sería de Cleopatra sin su Césarera? Y bueno, pues lo que hace es rememorar historias de personajes increíbles de artísticos, literarios, históricos, de todos los tiempos, con las que creo que no hay mejor comienzo de primavera que empezar con historias de amor, desamor, arte y mucho más. Espero que os gusten las novedades, están muy atentos porque dentro de poco seguiremos con muchas más y sobre todo que leáis muchísimo esta primavera, que seáis muy felices y que los libros os acompañen siempre.